Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más completo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Es tan bello aquí Ya me imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque para ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Tienes que soltarte Más completo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy lleno de un lugar Lleno de luz Donde existe Donde no hay Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Te voy a llorar por mí Quiero que seas feliz Que te vaya yo Igualmente no quiero a ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Dalo por seguro ¡Gracias!